TecnoHospitalaria.com la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos Arroba Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual de repuestos Mazda con mecánico a domicilio en Caracas En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota Informe RCR presenta Titulares de la mañana con Pedro García Otero Muy buenos días, 6.22 minutos del 8 de noviembre de 2021 Hay unos 23, 24 grados en el Valle de Caracas y el cielo está de parcial anulado Según el expresidente argentino Mauricio Macri, las peleas entre López Capriles y Ledesma Permitieron el avance sin límite de la crisis El expresidente argentino le dio una nota de sumario a Mauricio Macri afirmó que la crisis de Venezuela No solo es producto de lo malo que hizo el chavismo en el poder Sino que las peleas entre los principales líderes opositores permitieron el avance sin límites de la debacle Macri usó una analogía con Venezuela para referirse a la lucha de poder en la oposición argentina De cara a las elecciones de 2023 En el programa televisivo Diálogo con Longobardi de CNN en español El expresidente derechista señaló que todos los curas quieren ser papas Es por eso que sostuvo durante su mandato 2015-2019 Procuró mantener la unión entre los factores políticos que se oponen al kirchnerismo y al peronismo en Argentina Mantenerse unidos para mí era fundamental para poner un límite Porque la otra experiencia que tanto da vuelta en Latinoamérica que es Venezuela No solo es lo malo que hizo el expresidente Hugo Chávez Y lo malo que fue el actual presidente Nicolás Maduro Es que Enrique Capriles se peleó con Leopoldo López Se peleó con Antonio Ledesma, expresó Macri En función de esto el exmandatario argentino aseguró que tal situación de conflicto dentro de la oposición venezolana Permitió el avance sin límite a la que hoy es una situación que no se le ve la salida Los medios venezolanos pasaron bajo cuerda La mayoría de los medios venezolanos le dieron poca o nula importancia a estas declaraciones de Mauricio Macri Por varias razones La primera es porque es un extranjero La segunda es porque es un expresidente Nunca pesa tanto la palabra de un expresidente como la de un mandatario en ejercicio La tercera es porque obviamente pareciera que hay cosas más importantes en este país que ocuparse Del origen de la crisis que vivió Venezuela Pero lo cierto es que en la pelea entre los liderazgos opositores Se nos han ido buena parte de las posibilidades De tener un cambio político en el país Si algo ha hecho el chavismo es, y sigue haciendo Es aplicar muy exitosamente El paradigma maquiavélico de divide y vencerás Y bueno, esa división hoy es más patente que nunca Yo no les voy a leer una noticia de Ocariz Insultando al candidato de campaña Al comando de campaña de David Uzcate Pero eso está pasando Pues en todos lados la oposición va dividida Y el chavismo en estas elecciones Ni siquiera va a necesitar hacer trampas para vencer Muy triste lo que pasa en Venezuela Mientras tanto en Nicaragua Ya se ha adjudicado La victoria a Ortega y Murillo Y así lo publica en la prensa El decano de los medios de comunicación en Nicaragua Que dice lo siguiente Ortega y Murillo se asigna La presidencia con 74,99% de los votos Según informe preliminar La segunda posición es otorgada al PLC Con 14,4% Informe preliminar representa el 45% De las votas de revés No sé, a juntas receptoras de votos Escrutadas Se parece a las elecciones de aquí de 2018 No sé, parece mucho El Consejo Supremo Electoral Orteguista Asignó el 74,99% de los votos A Daniel Ortega y su esposa y cogobernante Rosario Murillo En el primer informe final de los resultados De las cuestionadas elecciones De este domingo 7 de noviembre Leído por la presidenta de la entidad Brenda Rocha No he visto una foto de Brenda Rocha Pero me la imagino parecida a Tibisa y Lucena El informe presentado a las 2.15 horas del lunes Según el informe Rocha Representa el 49,25% De las juntas receptoras de votos Escrutadas El Partido Liberal Constitucionalista PLC se coloca en la segunda posición Con 14,4% Seguido de CCN 3,44% ALN 3,27% APRE 2,20% Y PLI 1,70% Pues sí, sí, sí Se parece a Tibisa y Lucena Acabo de ver una foto de la doñita Brenda Rocha Y sí, sí, se parece a Tibisa y Lucena Rocha aseguró Y a esto también se parece Rocha aseguró Que el nivel de participación En las elecciones Fue de 65,34% Cifra que contrasta Con las estimaciones Del Observatorio Independiente Urnas Abiertas Que estima una abstención nacional Del 81,5% Rocha convocó Para mañana A la una de la tarde Es decir, hoy A la una de la tarde Para presentar el segundo informe Las votaciones estuvieron marcadas Desde tempranas horas de la mañana Por la escasa asistencia De electores En una encuesta De la firma Sid Gallup Ortega resultó Solo con 34% De opinión favorable ¿Se recuerdan? En Venezuela Maduro en 2018 Supuestamente ganó Con dos tercios De los votos Y solo 10% De los venezolanos Opinan bien de Maduro Bueno Esos curiosos Sistemas políticos Donde el político Más detestado Es el que gana Las elecciones Bueno Así pasa en Nicaragua Y pasa en Venezuela De esta manera Dice la prensa La dictadura de Daniel Ortega Y Rosario Murillo Se consolida Ortega pronto A cumplir 76 años Asumirá su cuarto mandato En Nicaragua Llegó al poder Por las urnas En unas elecciones Consideradas democráticas Hace 14 años Y desde entonces Se ha aferrado Al poder El gran dilema De Latinoamérica Sigue siendo Cómo hacer Para que una persona Llegue al poder Y después Si decide Que no lo van a sacar De ahí Ni a tiros Bueno Cómo hacer Para en efecto Sacarlo Y pacíficamente ¿No? Ese sigue siendo El gran dilema De América Latina ¿Qué hacer con esos Que llegan al poder Y luego no se quieren Ir más? Los que tenemos Era suficiente Para recordar Pensábamos Que tras la caída Del muro de Berlín Eso iba a ceder Pero no Enseguida Fujimori lo hizo Luego llegó Hugo Chávez Y también lo hizo Y así va Y así va la historia ¿No? Llamamos por Maduro Daniel Ortega Hasta Trump En un momento dado Intentó hacerlo En Estados Unidos Con el asalto Al Capitolio El 6 de diciembre Afortunadamente Allí las instituciones Son más fuertes Y por el momento Resistieron Pero yo no diría Que solo el gran dilema De América Latina Es el gran dilema De la humanidad ¿Qué hacer con esos Hombres o esas mujeres? Casi siempre son hombres Porque las mujeres Son mucho más democráticas Y mucho más tolerantes Que nosotros En general Y mejores personas Normalmente Bueno ¿Qué hacer con esos hombres? Que llegan al poder Y luego no se quieren Ir Ni a balazos ¿No? Gran dilema De la humanidad Analistas afirman Que poca afluencia De electores Sería una mala señal Para Daniel Ortega Esto lo dice Monitoreamos Antes de conocer Los resultados El diario La Prensa De Nicaragua Señala que las primeras horas Son cruciales En todo proceso electoral En Nicaragua Pese a que el régimen De Daniel Ortega Dispuso de medios De transporte Para movilizar Desde tempranas horas A trabajadores del Estado Y simpatizantes A sus centros de votación También les suena familiar Esto también ¿No? Las primeras horas Del proceso Arrancaron Con un extensionismo Elevado A lo largo y ancho De Nicaragua Lo que a criterio De especialistas Confirmaría el fracaso De la dictadura Por evitar lo inevitable El rechazo generalizado De la población A través del ausentismo Indica el diario Justamente La Prensa De Nicaragua Destacan que En zonas de Managua Bastiones del sandinismo Se muestran imágenes Donde hay poca afluencia De votantes Y los presentes Se declaran simpatizantes Del partido de gobierno Casi a las 10 de la mañana Los centros de votación Aún estaban áridos Pese a que 4,4 millones De nicaragüenses Están llamados A participar En el proceso electoral Que a nivel internacional No goza de credibilidad Y tampoco a nivel interno Donde existe un rechazo Por tres años De violencia estatal Más de 150.000 Nuevos desempleados Aniquilación De la oposición Y más de 328 Asesinatos Ejecutados por el estado En la impunidad Hay que decir Que lo que se hizo En Venezuela En 2017 Se repitió En Nicaragua En 2018 Incluso En términos De población Asesinada Por cada 100.000 Habitantes Lo de Nicaragua Fue peor Que lo de Venezuela Nicolás Maduro Está hoy A punto De sentarse En el banquillo De los acusados Por lo de La Corte Penal Internacional Por la Corte Penal Internacional Por los hechos De 2017 Sin embargo No se ha visto El mismo ímpetu De la comunidad Internacional Para denunciar Algo semejante En Nicaragua Dice la prensa La patilla Dice En Nicaragua Poca participación Cero observadores Y una ola De detenciones Con pobre fluencia Las urnas Comenzaron las votaciones En Nicaragua Tras lo que Un organismo De derechos humanos Llamó una noche De cuchillón largos Por el arresto De entre 15 y 20 opositores Desde la noche Del sábado 7 de noviembre Hasta la mañana Del domingo 7 Bueno Medios venezolanos Siendo venezolanos Del sábado 6 Al domingo 7 Vivimos una oleada represiva Donde se llevaron Por lo menos A 15 personas presas De las cuales No sabemos su paradero Explicó Infobae Jesús Tefe El miembro Del opositor Unidad Nacional Azul y Blanco Entre los detenidos Se mencionan A Nidia Barbosa De la alianza cívica En Masaya Moamar Bado Del partido Unamos Antes MRS Sterling Soriano González De Cinco Pinos Chinandega Y Joel Sandino Ibarra De Managua Hemos vivido Una noche De terror Otra noche De cuchillos Largos Reina el miedo La incertidumbre La impunidad El hostigamiento Policial y para estatal Es casi permanente En todos los departamentos Del país Hay más de 20 detenciones Arbitrarias Incidentes violentos Que estamos documentando Expreso en un comunicado El Centro Nicaragüense De Derechos Humanos CENID Unos 4,5 millones De nicaragüenses Están llamados A votar hoy En unas elecciones Bueno patatín patatán Ya votaron Lo demás Es información De contexto Que se oyen ustedes Que las elecciones Fueron precedidas De una nueva Ola De represión Política Y ha dicho Juan Guaidó Líder de la oposición Venezolana Quien es convalida En la elección De Ortega Se convertirán En cómplices De un dictador Totalitario Y sus secuaces Dice Infobá El presidente Encargado de Venezuela Remarcó las violaciones A los derechos humanos Del régimen sandinista Y pidió a los líderes De la región Que le den su voz En contra No lo he leído En ninguna parte Pero me imagino Que tan pronto Como salió El primer boletín La cancillería Venezolana Habrá salido A felicitar El triunfo De Daniel Ortega Seguramente Si no Lo hará hoy En lo que haya Un poquito de sol Porque eso es perder El tiempo Sacar un comunicado A las 3 de la mañana Donde nadie Lo va a leer Es evidente La intención de Ortega Para lograr Una elección A su medida Un fraude Ha procurado El control Del tribunal electoral Y los registros De votación La exclusión De partidos De oposición La sistemática Persecución De voces críticas El encarcelamiento El encarcelamiento De candidatos A la oposición De la oposición El uso ilegal De recursos estatales Con fines proselitistas La ausencia generalizada De derechos Y libertades fundamentales Y la existencia De más de 30 presos Políticos Provenientes De diversos sectores De la sociedad Entre quienes cuentan Activistas Feministas Académicos Y empresarios En una calcería Que ha sido criticada Tanto por Estados Unidos Y la Unión Europea Que han impuesto sanciones A funcionarios del régimen Y a los hijos Y esposa de Ortega Denuncia Guaidó En un comunicado oficial Para el venezolano Las reformas Del sistema electoral De Nicaragua Implementadas En las últimas dos décadas Han modificado Las reglas Del juego electoral A favor de los intereses De Ortega Y el sandinismo Y no han contribuido A fortalecer la democracia Debido a que Dichas reformas No han sido consultadas Con la población A través de mecanismos De participación directa Tales como Los referendos O plebiscitos Que se establecen En la constitución En su artículo 1 Donde también deja abierta La regulación Obtención Y cancelación De la personalidad jurídica De los partidos políticos Son las 6.35 de la mañana Titulares de la mañana De RCR 750M Volveremos a hacer 750M Cuando vuelva La democracia A Venezuela Y esperando Que también Llegue Alguna vez A Nicaragua Porque lo que tuvo Nicaragua En los 90 Y gracias Por cierto Entre otros A la actuación De decididos Y valientes Demócratas Venezolanos Como Carlos Andrés Pérez Por ello Fue juzgado Carlos Andrés Pérez Por apuntalar La democracia En Nicaragua Bueno Algún día Llegue La democracia A Nicaragua Ojalá Porque lo que tuvo Ese hiato Entre 2000 De 1990 Y 2007 Fue eso Un hiato En la Larga historia De sangre Y dictaduras De ese querido País Centroamericano Hay menestares En la dirección De la estación César Arteaga En los controles Quien les habla Pedro García Te lo hacemos Este programa Que llega a ustedes Como cortesía De Tecno Hospitalaria Y no vamos Para servirle De Tecni Eléctrico Siempre dando Soluciones Y del consultorio Veterinario El doctor Alfredo Cova Garantía total Para el bienestar De su mascota Drama local Situaciones locales Que afectan Hidrocapital Anunció suspensión Del servicio de agua Por 48 horas En Caracas Lo dijo Ayer en la mañana Es decir Estamos en la mitad De la suspensión No entra Una gota de agua Hidrocapital Informó Que ejecutarán Una parada parcial Del sistema Tui 3 Por 48 horas A partir de este domingo A las 6 de la mañana La cual afectará A los ciudadanos De la ciudad De Caracas A través de sus redes sociales Explicaron Que la suspensión Del servicio De agua potable Se debe a una avería De 48 pulgadas Del sistema Tui 3 Ubicada en la tanquilla Del polígono De tiro En el sector Fuerte Tiuna Y llama A tomar Previsiones Bueno Yo creo que no hay Un ser humano En el mundo Que guarde Tanto perolito Y agua Bajo Cualquier Bajo cualquier Bajo cualquier Lavamano Fregadero Como los venezolanos Todos tenemos Un montón De perolitos De agua Guardado Si eso no es Tomar previsiones No sé Qué más Lo será Más de 50 niños Intoxicados Tras actividad social En Indio Manaure Esto es En Lara Estado Lara Al menos 54 niños Con edades Comprendidas Entre 1 y 12 años Resultaron intoxicados Tras comer Arroz chino Preparado con Pollos Salchichi Chorizo Durante una actividad Social realizada En el sector Indio Manaure De Barquisimeto 14 de los pequeños Fueron ingresados De emergencia Al hospital pediátrico Doctor Agustín Subillaga 13 están recluidos En el hospital militar Otros 15 fueron llevados Al seguro Pastor Oropesa Y 5 están en un CDI Esto es una nota De la prensa De Lara El resto fue llevado A otros centros De salud Se pudo conocer Que dos adultos También presentaron El cuadro de intoxicación Y fueron llevados A la emergencia Del hospital central Antonio María Pineda Ante la cantidad De niños intoxicados Algunos fueron atendidos En los banquillos Ubicados en el área De emergencia Del hospital pediátrico Mientras esperaban Traslado hacia Otros centros De salud Según fuentes internas Del hospital pediátrico Los niños presentaron Cuadro de vómito Y diarrea Por una bacteria Encontrada en el pollo La actividad social Fue realizada Por una iglesia cristiana En el sector Donde habitan Personas de escasos recursos Según indicaron vecinos Los niños consumieron Los alimentos Durante el sábado 6 de noviembre Eso de la una de la tarde Y pasadas las 3 pm Presentaron el cuadro De intoxicación Y fueron trasladados De emergencia A distintos centros De salud 6.39 minutos Venezolanos Vuelven a quedarse Sin luz En varios estados En varios estados del país Es una nota Del pitazo Punto net Desde sectores De los estados Miranda, Carabobo, Aragua y Anzuategui Usuarios de Twitter Se quejaban ante Corpoelec De que estaban sin luz Este domingo 7 de noviembre Las quejas Por la falta de luz Volvieron a llegar a Twitter Desde diferentes estados De Venezuela A tal punto Que los usuarios Convistieron en tendencia La etiqueta sin luz En las redes sociales Este domingo 7 de noviembre En algunos casos Los usuarios Reportaban La falta de luz Desde el sábado 6 de noviembre Fue el caso De lo que sucedió En una de las avenidas Del sector La Romana En Maracay Estado Aragua Donde estalló El cableado eléctrico Y esto lo vamos a estar contando Dentro de unos minutos No son fuegos artificiales Es el cableado eléctrico Del sector La Romana En Maracay Que explotó La tarde de este sábado Angustió a los vecinos Y además Los dejó sin luz Escribió la periodista Gregoria Díaz Quien acompañó el mensaje Con un video En el que puede apreciarse Una seguidilla De explosiones Desde Barcelona Estado Anzuategui Francisco José Se quejaba de la falta de luz Desde el viernes 5 de noviembre Las 11 am Y seguimos sin luz Barcelona Anzuategui Cuando no es el agua Es la luz 7 de noviembre Expreso en su cuenta de Twitter Rumbo a las 12 horas sin luz En el boulevard del Cafetal Entre Santa Sofía y Santa Marta SOS Arroba Darwin González P Arroba Luis Aguilar J Arroba Corpolec Info Arroba Corpolec Miran Exclamó Miguel Pérez Desde el municipio Baruta del Estado Mirando también A través de Twitter Una queja similar lanzó María Alcira Matute Quien señaló que no había luz Desde las 4 am En varias zonas del Cafetal Santa Marta Santa Sofía Y Lomas del Mirador No explican motivo en Corpolec Ni hora aproximada De restablecimiento del servicio En Chuao Cerca del Hotel Cielos Domingo 7 11 21 También en la urbanización Ciudad Miranda Del municipio Cristóbal Roja En Charayave Se encontraban sin luz 12 horas sin servicio eléctrico Perdónen Manifestó la usuaria Yoli M Flores Unismo sucedió en Alto Atillo Municipio Baruta de Miranda Alto Atillo Municipio Baruta de Miranda De acuerdo con el reporte Elvira Luengo Quien afirmó que era el tercer domingo Sin luz A la misma hora Hasta las 7 de la noche No es posible tanta falta De consideración De tantas horas sin luz Y de paso es el único día Que viene el agua Indicó en su cuenta de Twitter Desde el centro del país En Valencia Estado Carabobo Acobo Vidarte Donaire Reportó que el sector 2 De Elizabeth Ica Se encontraba sin servicio eléctrico Luego de un corto en líneas Que pasan por árboles Cerca de la vereda 4 Bueno Corpoelec siendo Corpoelec Más de 600 presos Se declararon en huelga de hambre En Mérida Popularmente conocida como Corpoelec Más de 600 presos Se declararon en huelga de hambre En el centro penitenciario De la región andina Sepra Ubicado en el estado Mérida Brote de enfermedades Maltrato hacia los familiares Hacinamiento Falta de asistencia médica Y además hay denuncias Contra funcionarios de custodia Quienes presuntamente Gravan las visitas Conjugales Dice la nota Del querido Jai Delgado La información Fue suministrada Por el observatorio Venezolano de prisiones Quienes fueron contactados Por familiares De los reclusos Asimismo indicaron Al ONG Que hubo reducción Del horario Del horario Del horario de las visitas Debido a las restricciones Los privados De libertad Reciben menos alimentos De sus familiares Viéndose afectados Ya que el menú Del recinto carcelario Es precario Por estas razones Se declararon en huelga Y exigen hablar Con la directiva del penal La cual está situada En la población De San Juan Del municipio Sucre La ONG Informó a través De una nota de prensa Que todavía existen Privados de libertad Con 13 y 7 años Imagínense ustedes 7 años Sin ser sentenciados Qué locura Mientras que a otros Se les continúan Difiriendo las audiencias Y algunos Ni siquiera son Trasladados a tribunales Por lo que consideran Que el retardo policial Continúa En el reten Una de las primeras labores Si algún día Retorno a la democracia A este país Es poner orden En el sistema penal Es Inconcebible Que una persona Pase 7 años En una cárcel Sin ser condenada Inconcebible Una violación De derechos humanos De unas dimensiones Colosales Luego me dirán Ustedes Bueno Es que esos no son Angelitos Bueno No se sabe No se sabe Hasta que no estén Condenados por un tribunal No se sabe Si son angelitos O si son personas malas Ninguna persona Tiene que pasar 7 años En incertidumbre De una cárcel Sin tener Una condenación Eso está clarísimo Detienen un camión Que trasladaba Migrantes venezolanos Antes de cruzar Estados Unidos Y con esta Me voy a la pausa Un total De 16 migrantes Venezolanos Pertenecientes A 5 familias Fueron encontrados En un camión Que fue detenido Por la Guardia Nacional De México Antes de cruzar Estados Unidos Asimismo Había 58 personas De nacionalidad brasileña Y un portugués El camión Fue detenido En Tijuana Por circular Exceso De velocidad Adentro del vehículo Había 75 personas 45 adultos Y 30 menores De edad Según informó El sitio web La onda Oaxaca De México Las personas Pretendían llegar Hasta una playa De Tijuana Donde cruzarían Enlanzas Hasta Estados Unidos Autoridades Del Instituto Nacional De Migración Revisaron El estatus Migratorio De los extranjeros Si de ser necesario Informaron Que les otorgarán El estatus De permanencia Por razones Humanitarias Por su parte El chofer y copiloto Fueron puestos A disposición De la fiscalía Mexicana Cabe destacar Que todos los migrantes Contaban con pasaportes De sus países De origen Esta es la primera vez Que un grupo Tan grande De brasileños De expresar Estados Unidos Por esta frontera De manera ilegal A través del ANCHE A familiar A cómo sucede Con ciudadanos Africanos Al estar 6.45 minutos Vamos a publicidad Quiero hablarles Del consultorio Veterinario Del doctor Alfredo Coa Porque si su animalito Tiene una emergencia Médica O sencillamente Bueno Hay que darle Su Chequeo De rutina Les recomiendo El consultorio Veterinario Del doctor Alfredo Coa En Santa Mónica Con más de 30 años De experiencia Atendiendo A sus Máscolas Ofrecemos Entre otros Servicios De plan De vacunación Medicina Interna Atención Nutricional Y cirugía Selectivas Además De peluquería Canina Búsquenos En redes sociales Como Arroba D.R. Alfredo Coa O llámenos Al 0212 661 1546 0414 127 7947 Avenida Arturo Michelén Entre calles Manuel Díaz Y Damas O Villalba Frente a la conocida Panadería Se encuentra En el consultorio Deteninario El doctor Alfredo Coa Garantía integral Para el bienestar De sumas Y hablarles también De TecnoHospitalaria.com Porque en insumos médicos Para clínicas Galenos O pacientes Todo lo tenemos En www.tecnohospitalaria.com Donde usted puede realizar Todas las consultas Y hacer su pedido Con delivery Tenemos Tenemos en este momento Todo lo que usted Necesita Para proteger A su personal Para protegerse Usted Del COVID-19 Mascarillas Guantes De examen Bragas De protección Biológica Geles antibacteriales Y nuestro más Porque el COVID-19 Va a estar un buen tiempo Todavía Entre nosotros Protege a tu familia Y empleados Del coronavirus Síguenos en Instagram Como Arroba 19 95 49 TecnoHospitalaria Y no vamos para servirte Tenemos todo lo que necesitas Para combatir El COVID-19 Hablarles También De Tecnieléctrico Porque en reparación De cualquier Equipo electrónico De codificadores Microondas Televisores Equipos de sonido También equipos médicos Todo puede volver A funcionar Si usted lo pone En las manos De nuestros técnicos Competentes Que le ofrecen a usted Revisión sin costo Garantía Sobre el trabajo Respaldo de una empresa Y los repuestos Porque como siempre digo yo No hay nada más fastidioso Que andarse aganeando Repuestos por ahí 0412-806-2591 0412-806-2591 O arroba Tecnieléctrico En Instagram Porque en Tecnieléctrico Siempre Siempre Damos Soluciones Vamos con un bloque De derechos Humanos Dice Elsa Solórzano Que de maduro Para abajo Nadie se va a poder Escapar de la justicia La presidenta De la comisión De justicia Y paz De la asamblea Nacional De 2015 Espera que los países Que respaldan A Nicolás Maduro Vean la situación Venezolana Con otros ojos Luego de la decisión De la CPI De investigar Formalmente Al estado Por delitos De lesa humanidad Dice Elsa Solórzano Presidenta De la comisión De justicia Y paz De la asamblea Nacional Presidida Por Juan Guaidó Y quien Ha atendido Al estado Detrás del impulso A la investigación Representando A más de 200 Víctimas Habló Con el tiempo De Bogotá Le preguntan Venezuela Es el primer país Que pasa fase De investigación En la CPI ¿Qué significa esto? Gran parte De lo que pasó Hoy en Venezuela Se ve a que Hubo líderes En el mundo Que escucharon El clamor Y la voz De las víctimas De derechos humanos Uno de ellos Fue el presidente Iván Duque Quisió para que avanzara La apertura De investigación A tal punto Que finalmente Ocurrió Este es sin duda Un rayito De luz y esperanza Para todos Los que son Víctimas De tortura Porque en ese momento No han cesado Los crímenes De lesa humanidad En este momento No han cesado Los crímenes De lesa humanidad Que se viven En el país Luego dice Bueno Que viene ahora Entender el proceso Que no es nada sencillo Porque los casos Que reposan En la investigación Son muchísimos Recordemos Que primero Se abrió Un examen Preliminar Que buscaba Determinar Si en efecto Se podía abrir Una investigación Sobre hechos Que pudieran encajar Dentro de los crímenes Descritos en el estatuto De Roma Y así sigue Mientras tanto Un panel de expertos De la OEA Celebra Que la CPI Que la CPI Haya abierto General de la OEA El 14 de septiembre De 2017 Integrado por Santiago Cantón El profesor Irwin Kotler Y el doctor Manuel Ventura Robles Considera Que la decisión Del fiscal De la Corte Penal Internacional De abrir la investigación Sobre la situación De Venezuela Significa un primer Reconocimiento De los derechos De miles de víctimas Que hasta ahora No han sido escuchadas Y un paso importante En la lucha Contra la impunidad Que persiste Sobre crímenes De lesa humanidad Cometidos en Venezuela Señora el comunicado Sigo leyendo Como lo ha venido Haciendo hasta el momento El panel Continuará monitoreando La situación En Venezuela Y aportando Información O casos relevantes Para el análisis De la situación Agrega Mientras tanto 111 ONGs Denunciaron Campaña De desprestigio Y criminalización Por colaborar Con la CPI 111 ONGs Denunciaron Este viernes 5 de noviembre Una campaña De acoso En contra De quienes Colaboraron Con la Fiscalía De la Corte Penal Internacional En un comunicado Publicado por Provea Significó que la presencia De Karim Khan En el país Motivó una intensa Estrategia de propaganda A través de los medios Estatales Como lo refleja El documento oficial Venezuela Garante De derechos humanos Uno de los componentes De la campaña Es la criminalización Y desprestigio De quienes han remitido Denuncias Incluyendo a defensores De derechos humanos Señalaron Las organizaciones Recordaron Que diferentes Personalidades políticas Y sociales Suministraron Información A la Fiscalía De la CPI Para que cuente Con los insumos Necesarios Para decidir O no El inicio De una investigación Formal Sobre crímenes Contra la humanidad Ocurridos en Venezuela A juicio De las organizaciones La política sistemática Del Estado De restringir El espacio cívico En el país Ratifica Que no existe Voluntad genuina Para detener Las causas Que permitieron Que ocurrieran Crímenes Contra la humanidad En Venezuela Sigo leyendo Información De derechos humanos La estrategia Del chavismo Para burlar A la CPI Dice Infobae Remodelar Las dejecim El centro de tortura Muerte Y dolor Esta es una nota De Sebastián Navarra Dice Entre las estrategias Del régimen venezolano Para enfrentar Las denuncias Por violación De derechos humanos Y burlar A investigación De la corte penal Internacional Está a buscar Responsables Entre comillas De los hechos Atroces Que se han cometido Y los que ocurrirán Posteriormente Para liberar A los funcionarios Del dejecím Y el serín De responsabilidades Fijan sus ojos En los funcionarios Del ministerio penitenciario A quienes hicieron Firmar un contrato Obligándolos A permanecer Diez años Al servicio De la dejecim Esto habría que revisarlo Primero que es un contrato Absolutamente ilegal ¿No? Pero luego habría que revisar A ver si esto es verdad Quiero mucho a Sebastián A ver si es una periodista Súper acuciosa Pero habría que saber Si esto es verdad Si esto de verdad Es un escandalazo Es un contrato irrevocable Confía ese infobá De un custodio Que no entiende Esta nueva figura legal A criterio de este funcionario Que ahora presta servicio En boleita Hay algo oscuro en eso Porque ni siquiera Nos explicaron Qué significaba No entiendo Cómo es que pertenecemos A un organismo Pero nos obligaron A firmar un contrato Así a otro Le confieso que eso da miedo Porque ya uno sabe Lo que ha sucedido En este sitio Y podemos terminar Y podemos terminar Como responsables Los que no tenemos Nada que ver Ya les digo Y esto es como dice Sebastiana Eso hay que seguirlo Y habrá que ver A dónde va a parar Es la primera vez Que yo oigo Que un funcionario Del Ministerio Servicio Penitenciario Lo obligan A firmar Un contrato Además Que es un contrato Absolutamente ilegal A ti no te pueden obligar A permanecer Diez años Adscrito a un organismo De la administración Pública De ninguna manera Y menos si eres civil Y te adscriben A un organismo militar Como es la de decir Bueno Habrá que verlo Pues A pesar A pesar del inicio De la campaña electoral Sigue la censura A intimidación Al virtual espacio público Este sábado 6 de noviembre La ONG venezolana Espacio público Denunció que en octubre Se registraron 36 nuevas violaciones A la libertad de expresión En el país Esta alarmante situación Se mantiene Pese al inicio De la campaña electoral Y de la visita Del fiscal jefe De la CPI Realizada esta semana La censura Restricciones administrativas Y la intimidación A periodistas Y defensores De los derechos humanos Son las violaciones Más frecuentes Según la ONG La censura Se impuso en octubre Como la violación Más recurrente A la libertad de expresión En medio de la campaña Electoral De alcaldes Y gobernadores Se lee En su página Bueno Terminamos con este bloque Y vamos con el bloque De COVID Y sucesos Y las noticias diversas El número de contagios Según la cifra De referencia Del Ministerio De comunicación E información Sigue en descenso Son 633 Contagios Y 10 Nuevas muertes La sillita de la reina Le tocó Le tocó a Anzuategui Lleva varios días Anzuategui Con la sillita de la reina Hoy empieza Supuestamente La vacunación Para niños mayores De 2 años Según Nicolás Maduro A pesar de que Ningún organismo internacional La recomienda Pero bueno Ahí están No se sabe Ni qué vacuna Le van a poner A los niños Si es que los niños Llegan a vacunarse Academias Instan A los niños Mayores de 12 años Mientras tanto A aplicarse Las vacunas Aprobadas Por la OMS Es decir Para un muchacho De 12 años Dice la Academia Nacional de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales Y la Academia de Medicina Pueden ir perfectamente A ponerse La Sinovac O la Sinoparm Que son las vacunas Que están poniendo En la mayoría De los ambulatorios Para cerrar Murió Caroní El famoso jaguar Del Parque del Este Que en paz descanse La organización Sunetín Informó en redes sociales Que murió Caroní El famoso jaguar Del Parque del Este Luego de dos días De recorrido En medio de tanta tragedia Como tristeza Debemos decir Nos informaron Que Caroní Aguar del Parque del Este Murió Sin parques Opaco Como de costumbre Guarda silencio Tal como lo hizo Con Calliope Perro De agua Solo queda Un puma En exhibición Y denunciaron Que todos los ejemplares Allí presentes Son Especies En extinción La lenta muerte Del Parque del Este Un joven Habría asesinado A un estilista Trans Su pareja En punto fijo Y luego Se entregó Al CICPC Luego del asesinato De Carla Estilista En punto fijo Detectiva del cuerpo De investigaciones Científicas Penales Y criminalistas Lograron presionar Al presunto asesino Hasta que se entregó A las autoridades El pasado lunes Carlos Luis Tobar De 37 años Conocido como Carla Se llamaba Carla Respetemos El derecho De los transgéneros A llamarse Y ser vistos Como ellos quieren Ser vistos Fue encontrado Muerto en la calle Urupago En el parcelamento Bellavista Municipio Carirubana De Falcón Tenía varias heridas En su rostro Producidas con un pico De botella El cual también Habría sido El arma homicida Publicó El portal Cactus 24 Desde entonces Los detectives Iniciaron las averiguaciones Hasta que se trasladaron Al sector Blanquita De Pérez Donde vi un sospechoso Del crimen Pero no lo encontraron Ante la ausencia Los funcionarios Se llevaron al abuelo Del sujeto buscado Lo que causó Que posteriormente Se trasladara El CICPC Y se entregara Pero imagínense Ustedes Todo mal Todo mal En esta nota Para terminar Falleció El alcalde De un municipio Araguaño Durante un acto político Este 7 de noviembre Está cargando La nota El alcalde Se llamaba Antonio Lugo Alcalde Del municipio Araguaño Urbaneta Falleció Luego de una caminata Cuando estaba Por iniciar Un mitin Del PSUV En una escuela De Taguay Luego de hacer presencia En el acto Para el sequedo Del 1x10 Se sintió mal Y fue trasladado Al ambulatorio De la localidad Falleció El alcalde Del alcalde De Urbaneta Barbacoas Al sur de Aragua Antonio Lugo Participaba En un mitin Del PSUV En Taguay En apoyo A candidata A gobernadora Sufrió paro Y fue llevado A un ambulatorio Pero lugareños Reportan Que no había oxígeno En el centro De salud Añadió Municipio Urbaneta Barbacoas Estaba Aragua En el país De Cente Que seremos Algún día Ese municipio Se llamará Municipio Simón Díaz Porque Simón Díaz Era justamente Ese bonito pueblo De la entrada De los llanos De Barbacoas 659 Que este día Sea todo lo que Ustedes esperan De él Si Dios quiere Nos encontramos Mañana Chao Usted escucha Titulares de la mañana Con Pedro García Otero Solo por RCR 750 AM Este programa Fue presentado Por Tecnia Eléctrico Siempre Siempre Damos soluciones TecnoHospitalaria.com La calidad Que da la experiencia En servicio técnico De equipos médicos Y estéticos Arroba Mazda 3 Autopartes BCTLA Tu tienda virtual De repuestos Mazda Con mecánico A domicilio En Caracas En Santa Mónica Consultorio veterinario Del doctor Alfredo Cova Garantía total Para el bienestar De su mascota RCR 750 AM Porque lo bueno une Voz de América Información precisa Completa Verás Objetiva E independiente Directo a tu pantalla De lunes a viernes A las 2 de la tarde Por RCR